Llegó la hora de lanzarse al mundo de los negocios con las mejores estrategias en Minnesota, con emprendedores internacionales que decidieron hacer de Minnesota la casa para su negocio, donde el equipo de Avanzando con Rubén no te dejará fracasar en el camino y logrará poner tu idea convertida en una marca de renombre. Hola Rodolfo, bienvenido, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días todavía, buenas tardes, dependiendo de cualquiera los vaya, a ver. Sí. Muy bien, gracias, gracias por invitarme. Gracias, una semana más en Avanzando con Rubén. El día de hoy tenemos un invitado especial, Rodolfo Arti, es agente de Bienes y Raíces, originario de México, pero como con 30 años de experiencia aquí en el estado de Minnesota. Y pues, ¿qué les puedo decir de Rodolfo? Rodolfo es un excelente realtor, un excelente agente de Bienes y Raíces, que tiene suficiente experiencia como para que lo invitemos el día de hoy, con estas fluctuaciones que existen actualmente con los intereses hipotecarios, sobre si estás pensando en comprar una casa o no comprarla, o quedarte, seguir rentando, o refinanciar, o cualquier tipo de esta situación. Creo que Rodolfo tiene muchas respuestas para todas estas preguntas que tenemos, todos los que queremos comprar casa en este momento. Así es que, Rodolfo, bienvenido. Buenas tardes, buenos días. Gracias, gracias por la presentación. Sí, Rubén, no 30 años, pero ya 22 años. Ya 22 años con la licencia y 20 años con la licencia de broker aquí de Real Estate, de Bienes y Raíces. Como dices, tienes razón, ya hemos visto la fluctuación que ha pasado en estos 22 años. Ha pasado de todo, ¿no? Ha pasado el problema del 2008 o 2009, la fluctuación de los intereses. Y mucha gente tiene miedo ahorita o tiene muchas preguntas por lo que está sucediendo especialmente ahora, ¿no? Que ha empezado a subir un poquito los intereses. La gente tiene un poquito de miedo. He oído también muchas cosas allá afuera, muchos clientes que preguntan, ¿qué pasa? ¿Va a pasar lo que pasó en el 2008 o 2009? La respuesta es no. Lo que pasó en ese tiempo fue muy diferente. El problema se vino o se arreció porque fue directamente influenciado por los mortgage, por los préstamos hipotecarios. En ese tiempo hubo muchas cosas que no estaban bien. Los bancos no estaban bien regulados. Se prestaba mucho dinero. Había préstamos fluctuables, ¿no? Que cada año o cada dos años los intereses iban cambiando. Hubo ese arreglo, ese ajuste. Entonces, no creo que pase lo que pasó en el 2008 o 2009. Lo que está pasando ahorita es que se está ajustando el mercado otra vez, Rubén. El interés está variando un poquito. Bueno, por más de 24 meses tuvimos intereses que eran demasiado bajos, ¿no? Estuvimos en un momento dado hace casi dos años al 2%, lo cual era como casi dinero regalado, ¿no? Dinero gratis. Se subió al 3, 3 y medio y estuvimos ahí por mucho tiempo. Las últimas dos o tres semanas hemos tenido variaciones y ahora amanecimos un ayer, porque los fines de semana no hay cambio. El día de ayer amanecimos casi al 5%, ¿no? Entonces, mucha gente, bueno, si lo ves del 3 al 5 sí pareciera mucho, pero en realidad 5 sigue estando muy buen préstamo. Yo siempre digo a la gente, siempre que el interés está debajo del 6% es una buena oportunidad, porque la amortización es a 30 años. Entonces, tu pago realmente no se afecta tan grande. La gran diferencia de 3 a 5 es en el poder adquisitivo, pero de ahí en fuera sigue estando muy bueno, ¿no? No sé si tú recuerdas cuando compraste tu casa, cuando yo compré mi primer casa, el interés era el 8% y la verdad era un buen interés porque años antes estaba al 10, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes de lo que pasa en el momento, no vivir en el pasado y desafortunadamente o afortunadamente yo no tengo una bolita de cristal para poder decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Si la tuviera, tenlo por seguro que no seguiría trabajando. Ya me hubiera retirado, pero no es el caso, ¿no? Entonces, ahorita, aunque los intereses hayan subido un poquito, siguen estando bien. No hay problema con ello. Si se pone a pensar la gente, si nos ponemos a pensar, te sale más caro seguir rentando que adquirir tu propiedad. Y ahorita, vuelvo a repetir, aún con el 5% de interés, sigue estando muy bueno, tus pagos van a estar muy bien y el mercado parece que se está liberando un poquito en cuanto a las casas porque habíamos tenido, como había intereses tan bajos, había demasiados compradores y por eso es que han oído que la mayoría de las casas están vendiendo en múltiples ofertas, ¿no? Las casas están vendiendo en precios más altos. Entonces, yo creo que esto de los intereses nos va a ayudar a que se nivele el mercado. Rodolfo, cuando decimos con múltiples ofertas, ¿a qué nos referimos? Cuando digo múltiples ofertas, cuando ponen una casa a la venta, una casa en un listing, como dicen aquí, y la gente la va a ver, hay múltiples ofertas, quiere decir que hay muchos compradores poniendo una oferta de compra-venta para esa propiedad. Entonces, lo que está pasando ahorita en el mercado, cuando hay demasiada demanda, lo que están haciendo se llama, en inglés se llama highest and best, o la mejor y más alta oferta que puedas mandar. Y ponen un tiempo, dicen, bueno, vamos a revisar las ofertas el domingo o el lunes, el día que ellos decidan. Y todos los interesados, todos los compradores interesados, tienen que mandar sus ofertas. La mejor, porque el vendedor va a revisar las múltiples ofertas, quiere decir eso, ¿no? Que recibieron más de dos ofertas y van a ver cuál es la mejor de ellas. Una buena pregunta en eso, Rubén, es que me dicen, bueno, podemos mandar una y ver qué pasa y después poner otra. Bueno, no. Por eso se llama highest and best. Pon la mejor y tu mejor oferta de entrada. Porque vas a tener una chance donde el vendedor va a revisarlas y el que sea el mejor postor, la mayoría de las veces es el que va a ganar. No siempre es el mayor dinero. La mayoría es, pero muchas veces tiene que ver también los otros términos, ¿no? Cuando tienes que cerrar, qué tantas cosas vas a pedir, cuántas contingencias vas a tener inspección, vas a pedir casos de cierre, cosas como esas. Pero al final del día, yo diría, el 99% de las veces es el que pone más dinero es el que gana, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, me tocó un cliente que hizo una oferta en su casa, en la casa que estaba comprando, que no era la mejor. Sí, sí. Pero era de que ellos eran, les gustaba el rock and roll y tenían gatitos y tenían no sé qué otras cosas. Eso lo pusieron como nota en la oferta que hicieron. Sí, es una técnica en la cual puede funcionar siempre y cuando nunca menciones algo así, ¿no? Le gustaba el rock o le gustaba, tenía recuerdos del fútbol americano o soccer o lo que quieras y puedes mencionar algo así, que a mí también me gusta eso. O decir, en tu casa me encantó que tienes esto. Hacerlo más personalizado. Lo que hay que tener cuidado, antes podía ser una carta, ¿no? Le llamamos carta de amor, donde decían, no, pues soy una familia joven, nacido, con dos niños, tres, esto. Veo que ustedes tienen niños. Ahora, la mayoría de los brokers estamos diciendo que no se haga eso porque hubo una carta, pero ellos mandaron una foto de la familia, ¿no? Se mandó una foto de la familia y se hizo un poquito complicado porque no ganaron. Ganó otra oferta, pero esa gente creyó que no ganó simplemente porque era una minoría y se vino un problemón. De hecho, están litigando todavía. No pasó aquí, gracias a Dios, en Minnesota, pero ahora la mayoría de los brokers tienen miedo. No pongas fotos, ¿no? Mejor habla de detalles de la casa o de lo que les gusta. Sí, si ves fotos del rock o del béisbol o lo que sea, menciona algo sobre eso y puede ayudar. Puede ayudar. Te sube ser sincero. Cuando yo represento al vendedor, les muestro eso, pero sí puede funcionar. Y en este momento vale la pena tratar de todo, ¿no? A ver cuál pega, como decías, a ver cuál es chicle y pega. Sí, ahora, mencionaste que estábamos antes, empezamos con lo más bajo, creo que era un 2 punto algo. De ahí se estableció más o menos como en el 3 por un buen tiempo y ahorita estamos en el 5% de interés. Y como lo mencionaste también, igual que tú, cuando compré mi primer casa, pues ya la compré al 8%, que era el mejor en ese momento. Y aún así, pues decidimos comprar esa casa a ese interés. Entonces, ahorita que estamos al 5, ¿es buen tiempo para comprar? ¿O me sigo esperando, pensando que va a bajar? No, la verdad, como te vuelvo a repetir, Rubén, siempre, y esto por 22 años lo he dicho, el día que me preguntes qué día es el mejor día para comprar, mi respuesta va a ser hoy. La razón que te voy a decir eso es porque en este momento sé exactamente lo que está pasando, ¿no? Mucha gente me dice, pues me voy a esperar. Y yo siempre digo, ¿se va a esperar a qué? ¿A que sigan subiendo? ¿A que las casas sigan subiendo de precio? ¿A esperar a que bajen? Bueno, tú sabes que es bien complicado que las cosas bajen, ¿no? Tienden a subir y por mucho tiempo tarda en que vuelva a haber un cambio, ¿no? Lo que pasó, que bajaron los intereses fue por algo que no se tenía previsto, que fue la pandemia. Si no hubiésemos tenido la pandemia, seguro que ahorita estaríamos al 7% otra vez, porque íbamos en esa tendencia de ascenso, ¿no? Si tú te das cuenta, en este país, en Estados Unidos, cuando la economía está más fuerte y cuando todo está más estabilizado, los intereses están entre el 6% y el 8%. Sí. Ese es cuando siempre están ahí, porque sigue siendo un buen interés, pero está estable. Cuando tienes un interés a ese nivel, evitas que haya la inflación, que es lo que está pasando, ¿no? Los precios, no nada más de las casas, de todo está subiendo muy rápido y le está ganando los precios a la entrada de uno, a lo que uno empieza a ganar en tus trabajos. Cuando cambian o suben los intereses, tratan de nivelar esto para que no haya esa descompensación en precios. Por eso yo diría, si me preguntan, ¿es una buena opción comprar el día de hoy? Yo diría que sí, porque podemos ver cómo está su presupuesto, cuánto califica, cómo están las casas, y no estamos especulando a esperar, ¿no? Ahora, igual si esperan un año o dos, igual y baja, pero si sigue subiendo, va a ser contraproducente. En cambio, ahorita sabemos, vemos cómo está su situación, y si le conviene comprar, yo le recomiendo que lo compre ahora. ¿Cómo vamos a ver este verano en cuestiones de mercancía? ¿Cuántas casas? ¿Iba a haber suficientes casas? Ojalá, Rubén, esa es la esperanza que tenemos todos, todos los agentes que representamos a los compradores, porque ahorita seguimos estando, la última vez que chequé, eran casi 17 compradores por cada casa, ¿no? Entonces, es demasiado desbalanceado el mercado. Un mercado balanceado, tenemos cinco compradores por cada casa, es un mercado balanceado. Una de las cosas que está afectando este problema de que haya una demanda demasiado grande, año con año, a mí me gustan las estadísticas, Rubén, me gusta analizar todo eso porque me sirve, ¿no? Para que tengan un ejemplo, en nuevas construcciones, Rubén, estoy hablando del nivel general de todo el país, ¿ok? Porque son los números que tenemos. El año pasado, en los últimos tres años, se estaban construyendo de 15 a 20 millones de casas nuevas, ¿no? En todo el país, en todo el país, obviamente, ¿no? Este año, solo hay 6 millones. O sea, es menos del 30%, pero la población sigue incrementando, sigue creciendo al 30% o más. Eso, la nueva construcción es una de las cosas que está afectando el que no haya casas, ¿no? Y también el que no hay terreno. ¿No? Cuando estén construyendo, se tienen que ir cada vez un poquito más lejos, si es que lo quieren hacer. Pero esos son los dos factores más grandes que nos está afectando. De aquí al verano, te voy a ser sincero, no creo que se suspenda eso, que se aumente. De aquí al verano, es muy poco tiempo para que nos recuperemos. Yo espero que con esto los intereses, en vez de 17, bajemos al 15 o al 12, ¿no? A 15 o 12 personas que van a comprar, porque eso va a ayudar. Pero definitivamente, bueno, ahora que ya, si están viendo por la ventana, cada vez que el clima se pone bueno también, aquí en el Midwest, obviamente en Minnesota, como que la gente se pone más alegre, le da más gusto, y vemos un poquito de aumento en los listings, ¿no? Hay más gente que dice, bueno, está todo en orden, la voy a vender. Y esto sucede desde aquí hasta el final de agosto, porque después, bueno, los niños regresan a la escuela y se vuelve un poquito más complicado. Pero ahorita de hoy, bueno, de ahorita no, de este mes hasta finales de agosto, esperemos que el incremento de casas a la venta sea bueno, ¿no? Bueno, pero dices, hay más gente que decide, que toma la decisión de vender su casa, pero al mismo tiempo de tomar la decisión de vender su casa, toma la decisión de comprarla, comprar otra casa y comprar. Correcto, sí, correcto. Entonces, lo bueno es, o la mayoría de las veces, cuando la gente vende su casa, es porque va a comprar una más grande, ¿no? La mayoría de las veces es para ir en incremento, no siempre, porque he tenido muchos clientes ahora, que son los empty nesters, que le llaman aquí, Que los niños ya terminaron la prepa, se van al colegio, entonces están vendiendo sus casas más grandes para comprar más bajo. Eso, ojalá y hubiera más de este tipo, porque necesitamos más casas en el rango, en el mejor rango de abajo, ¿no? Las casas de medio millón para arriba, Rubén, no sufren tanto en cuanto a la demanda, porque el número, el número más grande de compradores es el primer comprador, ¿no? Que son gente que puede comprar de 500 mil o menos. Me cuesta trabajo casi oírme decir eso, que 500 mil o menos es de primer comprador, ¿no? Porque es muchísimo dinero. Pero cuando yo empecé esto en el 2000, el primer comprador era la casa, era de 80 a 100 mil dólares, ¿no? Es increíble que ahora el término medio, aquí en Ciudades Gemelas, es 275 mil dólares de precio de entrada. Sí, precisamente hace un par de semanas estaba buscando yo precios de casas, nada más para darme una idea. Y realmente si yo decido cambiarme de casa, pues tengo a una casa un poquito más grande, mi costo van a ser como 600, 700. Sí, es increíble, ¿no? Y ahora, le digo a la, porque me dicen, es un buen tiempo para vender. Bueno, sí, pero vas a tener que comprar. Entonces, el gasto es el mismo o a veces, si vas a comprar para arriba, el gasto puede ser un poquito mayor, porque si vas a ganar bien, ¿no? En la venta, pero cuando tengas que comprar, vas a tener que comprar un poquito más alto, un poquito más gasto. Entonces, está bien porque sacas tu ganancia, ¿no? Y la inviertes en la que sigue. Entonces, eso te va a ayudar a seguir moviéndote hacia arriba, a precios más grandes. Entonces, por un lado, está bien, y mientras ganes bien, vas a tener que gastar bien, pero vas a seguir yendo hacia arriba. Y la idea es que tus pagos se mantengan igual o similares a lo que tenías, con la inversión o reinversión de lo que ya ganaste, ¿no? O sea, es bueno ganar, pero si lo vas a volver a invertir, lo vas a tener que gastar. Ahora, Rodolfo, como primer comprador, ¿cómo me preparo? ¿Qué necesito? Bueno, es muy buena, buena pregunta. Como primer comprador, lo que vas a necesitar es tener tus dos últimos regresos de tus taxes, Tus impuestos del 2021 o del 2020. Lo vas a tener, eso es de ley. Vas a tener que tener los hechos para poder mostrar cuánto has ganado en los últimos dos años. Y es más importante que antes porque por lo mismo de la pandemia quieren ver que has tenido tus entradas parejas, ¿no? De los últimos dos años. Van a querer ver tus ingresos de los dos años en tus impuestos, van a querer ver tus talones de cheque y van a querer ver tu estado de cuenta, ¿no? Los del último mes. Tanto talones de cheque como de tu estado de cuenta del banco, de ahorros o de cheques. Eso es lo primordial, lo más básico que te van a pedir para poder ver en qué situación te encuentras y cuánto te van a poder prestar. ¿En qué situación debo de encontrarme para comprar una casa más o menos de unos 350 mil dólares? Bueno, debe uno ganar por lo menos de 25 a 30 dólares la hora. Y en lo que me refiero con eso es, si son una pareja, pueden ser 15 dólares cada uno, ¿no? Porque si lo sumas, entonces ya tienes los 30 dólares. Pero más o menos por ahí vas a estar. Sí, ahora si eres solo y yo digo si ganas de 18 a 20 dólares, puedes calificar para una casa. A lo mejor no de 350, pero vas a poder tener un préstamo. Y son muchos detalles, Rubén, es difícil decir nada más que es una cosa o la otra, porque vamos a tener que analizar correctamente cómo está todo. No nomás es cuánto ganas, ¿no? Porque también el prestamista o los bancos van a tener que ver cuánto gastas, porque puedes ganar muy bien, pero si gastas mucho o tienes muchas deudas, bueno, entonces todas esas deudas van a ir en decremento a tu ganancia. Todo ese proporción. Si ganas, por ejemplo, 5 mil dólares, pero tienes deuda de carros, de carjetas de crédito, de no sé cuántas cosas más, de 3 mil dólares, bueno, tu ganancia real solamente es la diferencia de tu entrada y tus gastos. Si ganas 5 mil, pero ganas 3 mil o gastas 3 mil, bueno, tu ganancia real es nada más 2 mil dólares mensuales. Entonces, no nomás es cuánto uno gana, pero también importa cuánto uno gasta, ¿no? No tener muchas deudas es importante. Es una forma de prepararte, bajar tus deudas un poquito para que no tengas eso, ¿no? El mayor gasto que la mayoría de nuestros clientes tienen es el carro, ¿no? Es tu pago en el carro, la mayoría, y disculpe lo que voy a decir, pero el comprar un carro nuevo es una de las cosas, en mi opinión, y en función financiera, que más te afecta. Porque el carro se evalúa inmediatamente sacándolo de la agencia, pero tu pago sigue estando bien alto, y eso te va a afectar un poquito. Ahora, te va a ayudar en el crédito, pero te va a afectar en cuánto te van a prestar. Ahora, Rodolfo, en nuestras familias que tienen ITIN, ¿hay solución para que puedan comprar casa? Sí se puede, sí se puede con el ITIN, Rubén. Es un poquito más complicado, o mejor dicho, hay más reglas, ¿verdad? Porque el problema con el ITIN lo consideran de alto riesgo, ¿no? Y no hay muchos bancos que lo hacen, hay pocos bancos que toman ese riesgo, porque lo llaman un réstamo portafolio, que se lo quedan ellos, no lo pueden vender al mercado como Freddie Mac o Freddie Mac, que no voy a explicar porque toma mucho más tiempo, pero se lo tienen que quedar ellos. Entonces, por esa razón, los intereses son un poquito más altos, porque es más riesgo, te piden más información, van a revisar otra vez todos sus impuestos, sus entradas, cómo estás reportando, cómo estás ganando. O sea, tiene un poquito más de detalle, y la cosa más difícil o más grande, Rubén, con el ITIN, el programa de ITIN, es que te van a pedir un down payment o un enganche mucho mayor, ¿no? 10, 15 o 20 por ciento es lo que te van a pedir, dependiendo de varias cosas, pero si tienen ITIN, no duden en llamarme, yo les puedo ayudar, los puedo conectar con la persona correcta, como tú sabes, conmigo, en mi equipo, nosotros hacemos nada más las partes de las casas, pero tenemos un programa, o tenemos un equipo alrededor nuestro, que le puede ayudar a hacer los préstamos, ¿no? A Quintin Jacobson de Bay Aquery, es una de las personas con las que trabajamos mucho, con las que trabajan ustedes también, y ellos tienen el programa con el ITIN también, o con el ITIN, ellos pueden hacer cualquiera de los programas, y ellos nos van a poder ayudar a determinar cuál es la mejor opción para el cliente, pero sí se puede. Ahora, Rodolfo, como nunca he comprado casa, y esta va a ser la primera vez que voy a estar en esta situación, ¿cómo debo de planear, una vez ya que tengo todos los requisitos, ¿cómo debo planear el tiempo? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? De aquí a que podamos hacer un cierre. Sí, es una buena pregunta, y ahorita se está poniendo un poquito más difícil de poderte darte un margen establecido, un tiempo. Voy a hacerlo, pero te voy a explicar por qué es un poquito más complicado. Primero, el primer paso es calificarte para tu préstamo, es el primer paso, ¿no? Y eso puede durar, si ya tienes todos los documentos listos que hablamos, tus impuestos, tus talones, tus estados de cuenta, si estás preparado, y tienes toda esa documentación, cuando te reúnas con el prestamista, él te va a poder determinar, basado a los documentos que tú ya tienes, él puede determinar tu préstamo de 24 a 72 horas, tan rápido, de un día a tres, ¿no? Porque si ya estás preparado y tienes todos los documentos listos, es muy fácil, vas a llenar una aplicación, corre tu reporte de crédito, ya sabiendo de cuánto ganas y gastas, de uno a tres días te van a dar la aprobación del préstamo. O sea, es relativamente fácil, o relativamente rápido, mejor dicho, ¿no? Si tienes todo listo. Ahora, si llevas la mitad de los documentos, si luego no los mandas, o los mandas mal, o cosas como esa, bueno, eso te va a ir, te va a ir de este, te va a ir haciendo pasar más días hasta que tengas todo en orden. Si estás preparado, en mi opinión, les recomiendo que tengan todo antes de ir, ¿verdad? Para que no tengan que tener esas pausas. Vamos a decir que tienen todo, y en tres días les dan la aprobación. Después de la aprobación, conmigo, siempre me gusta reunirme con mi cliente antes de ir a ver cualquier casa, para explicar otra vez lo que pasó en el préstamo, que estemos todos en la misma línea, y ya de ahí predeterminar lo que ellos están buscando, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus gustos? ¿En qué locación quieren estar? ¿En qué ciudades? Cosas como esa. Ya teniendo un plan, un plan basado en eso, Rubén, normalmente, yo te puedo decir, anteriormente, cuando estaba más balanceado en la oferta y la demanda, durábamos de una a cuatro semanas en encontrar la casa, o sea, relativamente pronto, pero ahora en vez de darte tiempo, lo que le digo a la gente es, es de uno a veinte casas, ¿no? Si tenemos veinte casas, pronto lo van a encontrar, porque también más de veinte casas, quiere decir que no estamos haciendo la búsqueda correcta. Entonces, puede variar. Si tenemos veinte casas para mostrarle al cliente, va a durarte de una a cuatro semanas como era antes. Si no hay casas, bueno, hasta que no encontremos la casa correcta para el cliente, no se va a poder hacer, pero si todo está en orden, préstamo una semana, ponle cuatro semanas a lo largo de encontrarla, y de ahí necesitas cuatro a cinco semanas para cerrar. Entonces, yo diría que tranquilamente o seguro, mejor dicho, de principio a fin les va a tomar tres meses, ¿no? Que tengan esa idea, que va a ser un proceso de tres meses de, desde hacer el préstamo hasta hacer el cierre, más o menos tres meses. Entonces, unos tres meses antes de que se me termine el contrato de renta y quiero comprar casa, debo de empezar, por lo menos. Muy importante, yo diría cuatro o cinco meses antes de que se acabe el contrato de renta, Rubén. La razón que les digo con tiempo, preferible que tengas más tiempo, porque vas a tener que dar 60 días de anticipo en tu, en tu contrato. La mayoría de los que están rentando, les piden, aunque sea su contrato, vamos a decir que se vence en agosto, tienen que dar 60 días de anticipo, ¿no? Aunque, aunque no lo van a renovar. Entonces, es mejor empezar con un poquito más de tiempo, para poder ajustarse a las necesidades del cliente, y poder cerrar lo más cerca posible de su contrato. Perfecto. Ahora, Rodolfo, este, si yo tengo casa, y quiero ponerla al mercado este verano, ¿algún tip de remodelación? Sí, lo más importante, Rubén, para vender las casas, lo que yo siempre digo a mis clientes, son tres cosas, la verdad. Ahorita que el tiempo está muy bonito, es tener, la cuestión de afuera, El landscaping, o lo que hay afuera, tenerlo, pues, en orden, limpio, el pasto cortado, que la fachada esté bien pintada, que esté limpio todo, y ya adentro, lo más importante, Rubén, es que no haya muchas cosas, ¿no? La palabra en inglés es declutter, en español sería como, deshacerte de todas las cosas que tenemos, ¿no? Tratar de hacer que la casa se vea lo más amplia posible, con menos cosas. Ya ves que a nosotros nos disparamos, nos gusta guardar todo, vamos a las fiestas, y guardamos todo, entonces, eso es lo más difícil para nosotros en el mercado hispano, que tenemos que decir, bueno, si nos gusta tener todo esto, pero lo tenemos que guardar, lo tenemos que empacar, para que no se vea que está demasiado lleno, entre menos lleno está la casa, más grande se ve, y es mejor, y en cuanto a arreglos, la cocina y los baños, es lo que más te va a arredituar, en cuanto a regreso de tu dinero, en cuanto a más ganancia, entonces, estar seguro que todo esté en orden, que todo funcione, que los baños estén bien, que no haya, que no haya marcas nada que esté mal, entonces, si vas a renovar algo, va a ser algo, baños y cocinas sería el número uno, donde puedes gastar un poquito de dinero, y antes de hacer nada, Rubén, es bueno que nos llamen, ¿verdad?, para que nosotros podamos ir con ellos a sus casas, hacer un paseo en la casa, y poderle dar nuestra opinión directamente, cuarto por cuarto, es lo que nosotros hacemos, en cada cuarto, y le digo al cliente, no se me va a enojar, pero en ese cuarto tenemos que quitar, esto, esto, esto y esto, mover esto para acá, pero lo haces cuarto por cuarto, y es más fácil de entenderlo, y es más fácil de poderlo ver, ¿no? A veces me toca, y lo he hecho con algunos clientes, me ha tocado llevarlos a ver otras casas, y decir, venga, así tenemos que poner la casa, ¿no? Y ya viéndolo dices, ah, ya entendí, ya lo podemos hacer, y eso hacemos mucho, lo hacemos, porque yo soy de las personas que soy muy visual, si me explicas, a veces no entiendo, pero si me lo enseñas, digo, ah, pues sí, sí, sí lo puedo hacer, ¿no? Y eso lo hacemos muchas veces con el cliente, para que se le dé una idea, de cómo las casas que se están vendiendo, cómo están presentables, ¿no? Para que ellos puedan igualar, o mejorar lo que ellos van a presentar, en un producto, porque su producto es la casa. ¿Es importante pintar la casa a los colores actuales? Sí y no, digo, dependiendo, si tu casa está bien pintada, y está todo en orden, bueno, no vas a poder, no es bueno gastar otra vez, ¿no? No puedes vender, pero, bueno, bueno, la vez que nos gustan los colores a veces diferentes, sí es bueno siempre tener, los colores neutros, ¿no ven? Siempre son los más fáciles, porque la gente lo puede entender, lo puede ver, y puede decir, bueno, a lo mejor no nos gusta gris, o blanco, o cosas como así, pero es más fácil que la gente, bueno, aquí yo lo puedo cambiar si yo quiero, sí, pero si entras a un, cuarto donde ya está azul o rojo o naranja, amarillo, es más difícil que la gente pueda ver, cómo se vería en color neutro, ¿no? Entonces, si te enseñara acá la casa, cada cuarto es un color, pero, pero bueno, no la estoy vendiendo, ¿no? pero cuando la iba yo a vender la primera vez, pintamos toda la casa de un solo color, conozco unas personas que tienen las cuatro paredes del cuarto, cada uno, cada uno, y te digo, hubo su momento que era algo que era bueno, ¿no? Era el trend, como dicen, era la moda, ahorita la moda son colores muy neutros, ¿no? Los grises están muy de moda, los azulitos afuera, ¿no? Azules, adentro gris, entre más neutro es más fácil, ahora, vuelvo a repetir, no pinte nada, sin antes hablar con nosotros, no gaste más dinero del que no necesita, porque si está bien en orden, y la casa está en un lugar que la gente quiere, que es muy deseable, bueno, a lo mejor puede evitar gastar en eso, y aún así se puede vender, pero sí, sí, es un buen tip, lo mejor que le recomiendo es, invítenos a su casa, le mostramos lo que es, le explicamos un poquito, y ya decidimos si le conviene pintar o no, o gastar, lo que tratamos de evitar, Rubén, es que gasten dinero que no tienen que gastar, aparte de que cuando te invitamos a la casa, y vienes y nos das ideas, va a ser posible que nos des una idea, de cuánto puedo vender la casa, claro, claro que sí, cuando nosotros hablamos, cuando hacemos la consulta por teléfono, antes de ir a tu casa, por ejemplo, yo ya llevo un mercado de análisis, yo analizo lo que está pasando, a media milla de tu redonda, y lo voy cerrando, para encontrar, a mí me gusta siempre compararlo con de 5 a 10 casas, para yo poderte decir, mira, eso es lo que está pasando, y es importante, que esos comparables, Rubén, sean de los últimos 6 meses, porque si te vas mucho tiempo atrás, tampoco no tiene nada que ver, los últimos 6 meses, compararlo con casas similares a la tuya, si tienes, por ejemplo, un Rambler, o uno de dos pisos, o un split, compararlo, ahora sigue manzanas con manzanas, para poderte dar la mejor opinión, y yo ya llevo esa información lista, obviamente no he visto tu casa, pero yo le digo, mire, esto es lo que está en la venta ahorita, esto es lo que tiene ya una oferta, y está por cerrar, y esto es lo que ya se vendió, le doy un análisis de cada uno de ellos, y le digo, bueno, para mí las más importantes son las que ya se vendieron, porque ya alguien pagó, el banco ya pasó el appraisal, es un valor real, y ya basado en eso, comparado con la casa del cliente, le digo, su margen va a estar entre este número y este número, yo no te puedo dar un número exacto, porque vuelvo a repetir, no tengo la bolita de cristal, pero te voy a dar un margen, un espacio donde se va a vender, y gracias a Dios por la experiencia, la mayoría del tiempo están ahí, el 90% de las veces estamos en lo correcto, y cuando no estamos, el 10% que no estamos en lo correcto, se vende más de lo que yo les digo, lo cual es mejor, a mí siempre me gusta ser más precavido, en mis propuestas, porque me gusta decir la verdad, no simplemente por ganar el listing, te voy a decir, Rubén, tu casa vale un millón, véndela conmigo, firmas el contrato, y a la semana siguiente, ¿qué crees? Pues no era un millón, son 500, pero ya tienes el contrato firmado, para mí eso no se vale, es una técnica que es incorrecta, porque son mentiras, en cambio te digo, mira Rubén, tu casa vale 500, o entre 480, 500, esa es la realidad, si hacemos estos pequeños cambios, tal vez podamos ganar más, pero al mínimo, te voy a tener este margen, y si estamos de acuerdo, la ponemos a la venta, y lo que me gusta, te vuelvo a repetir, es que pueda yo vender en más, pero yo prefiero decirte un número, que tú estés de acuerdo ahorita, y si la vendo en más, pues vas a estar más contento, ¿no? pero si es al revés, si es al revés, seguro que no vas a estar muy contento, ahora, Rodolfo, regresémonos, por último, este, los intereses, ok, que es algo, muy importante, al momento, es muy importante, ahorita estamos al 5%, probablemente van a seguir aumentando, ¿qué tan importante, y debo de considerar esos intereses? Es muy importante, es muy importante, Rubén, porque ahorita, te vuelvo a repetir, el 5% es un buen interés todavía, yo digo, cualquier número debajo del 5,5 o 6, es buen interés, lo que están diciendo los analistas, y el gobierno federal, lo que están diciendo ahora, que para finales del verano, Rubén, están pensando que vamos a estar cerca del 7%, ahora, vuelvo a repetir, no hay una bola de cristal, simplemente estamos analizando, la información que nos están proveyendo, el gobierno federal, y los analistas, ellos están diciendo, que de acuerdo a lo que está pasando ahora, para final del verano, vamos a estar al 7%, si tú te esperas Rubén, del 5 al 7, y tú calificas hoy, al 5% calificas, para una casa de 300 mil, si tú te esperas, y sube al 7, con el mismo ingreso, con tus mismos gastos, todo igual, tu poder adquisitivo, va a cambiar de 300 mil, a 280 mil, o tal vez un poco menos, entonces, no es exacto, pero una buena regla, para pensar rápidamente, por cada punto que sube, tu poder adquisitivo, va a bajar, más o menos como 10 mil dólares, más o menos, obviamente hay, hay muchas cosas más, que van a afectar, tu crédito, esto, bla bla bla, pero es una buena, como decimos, a ojo de buen cubero, es una buena, es una buena regla, para poder rápidamente decir, bueno, si me espero, y sube dos puntos, mi poder adquisitivo, va a bajar, por más o menos 20 mil dólares, 10 mil, por cada punto que suba. Perfecto, algo más, con lo que quieras, anexar, para finalizar, esta charla Rodolfo. Sí, voy a decir, tres cositas rápidas, lo más importante, es, si está pensando en comprar, no duden en llamarnos, hábleme, ya sea yo, cualquier parte, cualquier persona de mi equipo, va a hablar con usted, y le vamos a dar toda esta información a detalle, para cada uno de ellos, porque cada, cada hora sí que cada persona es un mundo, cada quien tiene una forma diferente, no dude, llame por favor, y entérese, edúquese de la mejor manera. La otra que siempre digo Rubén, y me da tristeza, pero lo tengo que hacer cada vez que estamos contigo en el aire, no se deje engañar por la gente que está afuera, que muchas veces, por ganarse unos pesos, o unos dolaritos, le dicen una historia que no es real, les dan falsas promesas, falsas esperanzas, les piden dinero, les piden dinero por la aplicación, les piden dinero por enseñarles casas, cosas que eso no son correctas, Rubén, eso no debe pasar, pero pasa, entonces tenga cuidado, pregunte, a mí siempre me dicen, ¿por qué les dices que pregunten en otro lado, si ya están contigo? Bueno, porque me gusta que comparen, ¿no? Y se den cuenta que el por qué debe trabajar con nosotros, bueno, porque le hacemos las cosas bien, no nada más porque yo digo, ya lo fueron a comparar, y dicen, pues aquí sí nos tratan como debe ser, y recuerde, usted, usted es el cliente, ¿no? Nosotros nos debemos gracias a ustedes, yo tengo trabajo gracias a los clientes, mi trabajo es atenderles de la mejor manera posible, no tratarlos, no tratarlos al revés, ¿no? Entonces, tenga cuidado, oriéntese, llame, pida referencias, si usted conoce al señor Rubén Garza, lo conoce de tiempo, pida referencias con ellos, pida referencias con alguien más, pregúntele a sus amigos si ya compraron, cómo les fue, ¿no? Si les fue bien o mal, y bueno, yo soy de las personas que creen mucho en tener referencias, nosotros no va a haber que tenemos mil anuncios allá afuera, ¿no? De publicidad, lo que nos ha amparado, lo que nos ha respaldado es el trabajo que hemos hecho, ¿no? Por 20 años, la gente nos sigue refiriendo, nos sigue mostrando, gente como tú que nos sigue invitando a estar acá en estos, en estos espacios, eso es lo más importante, entonces, si está pensando, no duden en esperar, pregunte, y actúe, antes de que esto vaya a volver a subir más, y se ponga más complicado, y por último, Rubén, no crea lo que oye allá afuera, he oído mucha gente, que de hecho ayer fui a una fiesta, y había varios que no estaban hablando conmigo directamente, era en la mesa de al lado, pero lo estaba yo oyendo, y estaban diciendo, no, yo me voy a esperar hasta que salgan los foreclosures, y que pierdan las casas, y que la gente, y yo la verdad no me pude contener, y me tuve que dar la vuelta y decirle, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar, porque ahorita no está afectado igual como pasó en el 2008, 2009, ahorita los préstamos son correctos, no te dan dinero a cualquier antes, si tenías pulso, entrabas, caminabas, te daban el dinero, ahora no, ahora te piden, te piden un montón de cosas, ¿por qué? Porque se están protegiendo, entonces eso de que va a pasar, los foreclosures no va a haber, sí va a haber algunos, en las casas más bajas, porque desafortunadamente, Rubén, como siempre, la gente que más sufre, la gente en los trabajos más bajos, y eso es lo triste, entonces sí va a haber un poquito, pero en lugares que a lo mejor la mayoría de la gente no quiere estar, entonces, en mi opinión, no espere, pregunte, oriéntese, y tome cartas en el asunto, lo más pronto que usted pueda. ¿En qué número telefónico te encontramos? La forma más fácil de comunicarse conmigo, Rubén, es por medio de mi celular, 612-384-7493, 612-384-7493, y un favor bien grande, si me llama, y no le contesto, por favor, déjeme un mensaje, porque mucha gente me dice, pues le hablé y no me contestó, gracias a Dios nos entran tantas llamadas, Rubén, que si no me dejan un mensaje, no sé quiénes son, ¿verdad? Y es difícil contestar todas las demás. Ahora, si no le gusta dejar mensaje, mándenme un texto, el texto es muy rápido, y por favorcito, póngame su nombre, para yo cuando le llame, sepa quién es, entonces, 612-384-7493, déjeme una llamada, déjeme un mensaje, o mándenme un texto. La razón que no le contesto es, una, estoy con un cliente, o estamos en una encuesta como ahorita, en una clase, o algo así, de la manera, de otra manera, siempre contesto mis teléfonos, y, yo, yo trabajo, de las 9 de la mañana, a las 8 de la noche, ¿no? Entonces también, por si me hablan después de las 8 de la noche, lo siento mucho, pero no, no los voy a poder contestar, déjeme un mensaje, y al otro día le contesto. Si me hablan antes de las 9 de la mañana, es complicado también, porque tengo que estar preparando a mis hijos, para irse a la escuela, aunque no crean, yo también tengo familia, hijos y todo, todos somos iguales, entonces, de 9 de la mañana a 8, estoy para servirles de lunes a domingo, yo no, no hay, no hay día de descanso para nosotros. Muchísimas gracias, Rodolfo, gracias por toda la información, que nos brindas, y ojalá más gente se decida, a comprar la casa, este verano, que precisamente andaba, en México esta semana, y allá súper caliente, y llegué anoche, pero está rica la temperatura, aquí se ha todo adecuado, padrísimo, el solecito muy rico el día de hoy, y una semana más, en Avanzando con Rubén, nos veremos aquí, la siguiente semana, muchísimas gracias, y que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego.